Música Hey hola gamers que tal estáis aquí Grandemo2 y bueno estoy aquí comentando el segundo tutorial que bueno como veis ya ha cambiado la cosa un poco porque lo grabé una vez el segundo tutorial y se oía bastante mal así que no vamos bajé el volumen pero no salía bien así que bueno mira como veis ahora lo tengo así bajito al 4% y bueno pues vamos a empezar el tutorial como veis aquí tengo una cama que es la que ya hice la he puesto entonces cuando se accede de noche le dais botón derecho a la cama y ahora le doy y me dice que solo puedo dormir de noche pero si le dais botón derecho a la cama os metéis y dormís, asisto la noche y así no hay zombi ni nada, pues a ver os voy a enseñar una cosilla que ya tengo aquí montada afuera voy a intentar que no salga antes de hacerlo y esto vale pues esta cosa, esto es que he cogido huesos de un zombi entonces si coges el hueso y lo pones aquí aquí te va a salir esta cosa vale aquí entonces pues por cada hueso te salen dos así que bueno abrimos la puerta cerramos nos vamos por aquí lejos para que no veáis ya lo que está hecho entonces es muy fácil cogemos una seta un champiñón de estos vamos a ponerlo aquí mismo hay como esta la seta y vamos a darle dios mío morí vale con eso no controllo no es posible bueno no va a pasar vamos a ver vamos a ello eh si hay que decir que no hay equipes es que yo no estoy mirando para ese lado a propósito ah ya he mirado me cago en uno de estos y aquí mismo lo vamos a poner ahí y con el esta pues el botón derecho ahí va mirad lo que hace toma pedazo de champiñón que nos ha salido aquí impresionante eh y bueno pues como veis el otro era con el rojo allí lo tenéis también queda muy chulo chachán chachán podemos hacernos hasta una casita aquí sabéis que os digo que creo que me la voy a hacer si si me voy a hacer aquí una casita vamos a aprovechar aprovechamos la cosita yuntura bueno os voy a enseñar como haceros un casco con una calabaza si 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 casco con calabaza a ver donde está el sol ah vale todavía queda más de la mitad del día o sea que queda un poquito más de la mitad del vídeo vamos a hacernos una casa a los champiñones por aquí no hay nada que lo empecé a hacer pero no hay nada así que bueno para ello vamos a coger aquí materiales voy a coger toda la madera y tierra y tierra bueno tierra 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 voy a hacerlo con piedra mejor con todo así vale voy a cogerme estas cosas que bueno es muy sencillo simplemente hay simplemente os vais aquí hacéis carbón como si ya tenéis pues lo cogéis y aquí ponéis los palitos abajo no perdón ponéis si los palitos abajo y aquí carbón eso es una antorcha cogeis la antorcha la ponéis aquí y después cogeis la calabaza la ponéis arriba cogeis una antorcha la ponéis aquí y aquí os va a salir esto que es el jack o lantern entonces que es como es una lámpara pero con forma de calabaza ah que mola pues bueno vamos a empezar a hacernos la casita champiñón vale vamos a primero a ver aquí debajo sería ahí vamos a hacer los límites bueno vale ahora va a tardar un montón esta la voy a hacer un poquito más amplia de los límites vamos de verdad voy a coger una pinta venga si que mola algo la musiquita eh musiquita que relaja bastante la del juego y bueno sé que no se nota mucho que no se me oye mucho pero bueno a ver vamos a coger el pico vale la musiquita la musiquita le damos le damos le damos bien hombre mucho más rápido vamos a ahorraros tiempo para que podáis verle más vamos voy a ampliarlo voy a ampliarlo a ver si aquí hay una esquina y esta tendría que bajar aquí o sea voy a ampliarlo una dos dos tres chau no o pues esto no ah claro son dos o sea a ver este estaba bien ahí listo dos tres claro serían cuatro están empezando aquí aquí uno ahí eso si hay porque he puesto cuatro esto no hay una dos tres uno en medio una dos tres cuatro lol aquí he dejado tres huevos tío ah claro que son tres vale pues no se puede vamos a que tenemos uno, dos, tres esto lo picamos se va a acabar el pico vamos pero ya a ver vamos a hacerlo bien esquina uno, dos tres esquina uno, dos tres esquina vale, voy a dejar aquí un golpecito para poner la puerta a este lado vamos a vivir como los pitujos ahí estamos en una seta en una seta, eh no, en una seta a ver que aquí que se piensa la gente pero bueno ayo que bonito esto dentro de casa voy a quedar sin tío yo lo sé bueno qué hago qué mal, eh estoy muy mal a ver ahí oh, qué buena idea se me ha corrido aquí aquí vamos a hacernos bueno, vamos a hacernos una mesa en la casa ya sabéis que me podéis dar ideas sobre todo por favor que si no simplemente hago lo que yo me da la gana y no pues me podéis dar ideas para las cosas que os guste y todo esto vámonos no pero qué ay dios mío si era al revés bueno, bien así ya tengo un poco vale ah bueno esto hace que se me olvide se ve aquí la calabaza esta normal si la ponéis aquí una en la cabeza fijaros habéis visto qué chulada y así en teoría los endermans no nos hacen nada aunque no estemos seguros nada más en mucho caso pero bueno voy a quitar esto y aquí voy a poner la puertica vale ya tenemos una casa en condición ahí estamos bueno más o menos hemos gastado un techito ahí a ver que no puedo entrar aquí tenemos un techo bastante majo podemos hacernos algo ahí arriba bueno lo que quiero es decorar aquí por fuera esto va a quedar súper chido uno y dos ahí mirando a los dos lados así que sí porque no dos por aquí uno y dos y uno y por aquí dos vale ya tenemos nuestra casa perfectamente iluminada ahora vamos a iluminarla por aquí dentro tenemos aquí una mesa de trabajo antes de que se me olvide voy a coger la cama mira si tengo ya dos casas una cama y abajo aquí porque luego vienen los los zombies y me pillan de aquí dentro y no me aparece salir ah que por cierto en el próximo capítulo va a haber un especial muy chulo que voy a hacer dedicado a ir directamente a por los creepers sí sí que sé que vosotros todos vosotros siempre decís no 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 voy a salir a los creepers que me matan que no sé qué pues os voy a os voy a enseñar a no tenerles miedo a los creepers a plantar la escala con todas las narices vale esto donde lo pongo aquí vamos ahí un momentito y esto lo vamos a poner aquí chan charan chan y uno vamos ahí vale voy a hacerme unas ventanas vaya hombre si no tengo tierra tío es que si quito esta no sé yo si se va a empezar a deshacer champiñón se hace de noche mierda vamos a por tierra bueno ahora veréis cuando baje que la casa brilla colas ya con la antena a ver que era arena bueno si no tengo arena ah pero tengo cristal bien yo quería hacer cristal así que y cuatro antorchas uy que chulo por aquí tengo un hacha una pala bien vamos bien de provisiones un huevo aquí quiero un huevo tío ajá lo que hice en el anterior capítulo venga que si me ha salido que yo sé que me va a salir vámonos vámonos esperamos hacerlo bien eh bueno a ver vamos no no ha salido bueno a veces sale pero solo a veces bueno como veis la casa está súper iluminada eh muy chulo bueno vale a ver más cosas ya está ya tenemos todo venga si vamos por fuera voy a cogerme una seta no no esta no tío y la seta es donde la has dejado ahí va ah me lo ha escrito el creeper bueno vamos rápido ven vamos para afuera vamos forrest corre corre forrest vamos forrest quita cerdo quita el cerdo quita coño macho joder no sé por qué le llamo quita coño porque si te pone al lado y te pone quita coño quita coño a ver esto por qué brilla tanto tío la luz otra vez a ver no tendré el brillo a este que ponelo así no mole más más de noche ahí hay a tope es decir es que brilla mucho esto hay uno hay otro hay otro y hay otro a tope con luz súper chula ahí de noche como hago voy a colocar esto ahí este aquí este aquí este vale bueno nos va a quedar esto muy chulo ya se me acabó el pico ya me lo sabía yo a ver picamos otro bueno pues parece este pedazo de vista que tenemos nos asomamos así y podemos ver hasta para los lados bastante chula me quedan dos me quedan dos a ver vamos a mirarlo bien hacia aquí hay montaña así que bueno nos importa poco bueno venga sí vamos no consejo nunca construíais a toda leche podéis fallar en la construcción y bueno pues esto ha sido todo por hoy a ver no tengo nada más que enseñaros sí tengo muchas cosas que enseñaros pero para el próximo capítulo así que ya sabéis no dejéis de seguir mi vídeo así que bueno el siguiente capítulo va a ser un poquito más largo porque voy a estar toda la noche por ahí para enseñaros lo que hay que hacer para combatir a los creepers y de día voy a intentar pues eso voy a intentar aquí quitar el champiñón este a ver si no sé quitar el champiñón como se pone un árbol y bueno pues ya sabéis comentar puntuar suscribiros y hasta el próximo vídeo gamers saludos chao ostras espérate 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 ¿qué ha pasado? ¿por qué ha aparecido ahí fuera tío? ahí va ahí va ahí va ahí va toma 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 espada toma espada toma traga polvo traga polvo a ver vale 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 o sea que la cama no hay que ponerla ahí hay que ponerla aquí ahora sí ahora sí me despido chicos chao bueno espérate a ver bien vale vale consejo nunca pongáis la cama pegada a un cristal y a una piedra vale saludos gamers chao yo tengo que hacer el mapa que es bastante bien pero no me voy a hacer más de este episodio una vez en la noche pues yo he visto que soy bueno matando a esta la mato y seguida te siento no es